Cristina es el título de esta canción de Ricardo Jaraba, un médico otorrinolaringólogo natural de Barranquilla que llegó a Barranca Bermeja hace ya 25 años para quedarse. Bueno, el tema de Cristina es un tema original, lo escribí hace algunos años y trata sobre la historia de una mujer que estaba confinada a un ancianato, la cual conocí, conocí su historia y pues me conmovió la idea de que nunca la familia y las personas que ella quería la fueron a visitar, sin embargo ella se vestía todos los días de negro elegante para recibirla. Es una historia que seguramente pasa muchas veces. La letra de esta melodía narra la vida de una mujer que fue reina, pero que su soledad la marca en el otoño de sus años. Me conmovió la historia y nació canción y gracias a los arreglos iniciales de Will Martínez de Barranca Bermeja pudimos hacer la canción una realidad. Posteriormente hicimos la producción en conjunto con Cuba, con la participación del músico de Matanzas, Jorge Montaña, quien finalmente hizo la producción y los arreglos finales. El médico Jaraba anuncia que ya tiene listo un álbum de 12 canciones de música salsa con las que espera sorprendernos a todos.